Nací en 1635 y murió siendo gobernador de Jamaica el 25 de agosto de 1685, a la edad de 50 años. Olga tenía permiso de la colonia inglesa para robar, matar y atracar, hacer todo lo que quisiera. Él le robaba los tesoros a los españoles y lo venía a la cueva a esconder. Y parte del tesoro que robaba se lo tenía que devolver a la colonia inglesa para haber dado el permiso para hacer sus pechorios. Morgan en realidad se llamaba Sir Angel Morgan. La colonia inglesa la habían nombrado caballero. Este barco es una réplica del barco de Morgan, ya que el barco de Morgan era dos veces más grande que este y se llamaba Sea Wolf 2, globo de mar 2. En la parte de arriba tenemos el disfraz de pirata, que es el sombrero, el parche y la pistola. Por si desean tomarse la foto de disfrazados de pirata, la disfrazada se la de quilama a 500 pesitos. Esta es la propina caladosa hasta la nieta de morro. Si no desean disfrazarse, de todos modos pueden subir, tomar todas las fotos que quieran. Bajamos por la parte posterior del barco. Luego cuando bajen vamos a seguir ascender hasta los árboles grandes y llegan a la cueva. ¿Pueden ingresar? ¿Qué brazos te llaman?